Prometido de la materialista le regala un lujoso carro por su participación en la casa de los famosos. El prometido de la materialista Eury Matos sorprendió a la cantante a su llegada a República Dominicana con un lujoso regalo que dejó sorprendidos no solo a sus fanáticos sino también a la cantante. Mientras Yameiri salía del aeropuerto de Santo Domingo saludando a sus fanáticos fue sorprendida por su prometido con un lujoso Mercedes Benz, esto luego de su participación en la casa de los famosos en donde quedó como cuarta finalista. Durante su publicación en su cuenta oficial de Instagram la cantante aseguró que llegó a República Dominicana muy feliz y agradecida por el amor y el apoyo de toda su gente. Agradeció a Dios por todo lo que le permitió vivir y por llenarla de bendiciones. Tras varios meses encerrada en la casa de los famosos la cantante dominicana se convirtió en la cuarta finalista y luego de presentarse en los espacios de Telemundo la artista regresó a República Dominicana donde recibió el apoyo por parte de sus seguidores. La artista compartió un video donde se observa como ella y su ahora prometido Eury Matos, quien recordemos viajó recientemente para estar con ella durante una semana en el programa de Telemundo, la sorprendió a la salida del aeropuerto. El video del momento en el que Matos toma de la mano a su futura esposa y salen del vehículo que habían abordado fuera del aeropuerto y se dirigen hacia el nuevo vehículo de la también actriz, a quien el empresario le entrega las llaves para que estrene su regalo. Recordemos que Eury y la materialista se comprometieron en matrimonio el pasado 14 de febrero y revelaron que planean su boda para finales de este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!